¿Quién viene con el amor de su vida y suciente? ¿Y tu vieja? Levanta la mano estupido ¿Ya le cayó? Levanta la mano infeliz Te baila la cabecita Levanta la mano Oye, es que soy tu hermano, para que vean que no vengo sola, chingado Pero hay que respetar a las mujeres Las mujeres son mamás Y eso es de admirarse ¿Hay papás el día de hoy? ¿Hermano eres papá? Esa cara me gusta O sea, te ves puta de don, ¿sabes? ¿Eres papá, Fernan? Te ves jodido, muy bien Es que esa es la cara de un papá ¿Eres papá? Ah, voy a ver esta cara de mi Dale, 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 dale A un papá le preguntas ¿Eres papá? Y pones la cara que lo acepto Pero más del culo Porque pones esta cara así ¿Eres papá? Y es así de No siento